Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ray J. Adams y yo me siento un poco confundido. Yo fui educado por raíces evangélicas y de hecho que cuando yo retorne a este país yo venía educado por ideas evangélicas y dije yo voy a ir al país donde, a retornar al país donde nacieron todas estas creencias del amor y donde amar al prójimo como a sí mismo, donde se me enseñó un montón de cosas de la Biblia. Yo pensé que Estados Unidos era un país donde el cristianismo tenía mucha oportunidad de hacer las cosas buenas es decir que como había muchos cristianos se podían hacer cosas buenas con los votos pero me he dado cuenta en varios años, más de 10 años, de que en la iglesia evangélica aquí hay mucho racista entonces no sé qué hacer con lo que me han enseñado, con lo que he aprendido de las iglesias evangélicas me enseñaron de que debemos de amar al prójimo yo entiendo yo entiendo que Estados Unidos debe de reguardar sus fronteras y por narcotráfico y por un montón de cosas yo entiendo que el error los cometieron los congresistas cuando no hicieron o no reformaron la reforma migratoria que eso tuvo que evolucionar en varios años pero no evolucionó entonces siguió las mismas viejas leyes y todo y todo, quebrantó entonces la gente ya no podía venir aquí porque no estaban adecuadas a las leyes y comenzaron a viajar aquí sin papeles eso no da excusas para que no se protejan las fronteras claro que dejen protegerse porque este país es poderoso y tiene muchas envidias y todo eso pero lo que yo me refiero es que la mayoría son evangélicos gente que me enseñó a mí a amar al prójimo gente que me dijo a mí que debemos de amar a todo el mundo sin saber de dónde viene y el error aquí no fue de las personas que emigraron el error fue de los congresistas yo lo que no entiendo es que aquí la mayoría son evangélicos usted ve una iglesia en todo lado y usted ve el montón de iglesias evangélicas por todo lado ¿será que las iglesias aquí son como un club? yo no entiendo, a veces yo me siento cansado yo ahora estoy cansado de escuchar noticias por ejemplo yo vi un comentario donde decía un señor que ellos tienen que pagar como delincuentes ¿es delincuencia quererse ganar el alimento de sus hijos donde tuvieron que emigrar y tal vez abandonar su familia y no verlos por largos años para ganar el sustento? yo entiendo que a veces uno debe cuidar el plato de comida pero también la palabra nos enseña que nosotros debemos de compartir claro que, bueno yo no sé, yo lo que quiero decirle es que ¿cómo este país se ha torcido tanto si aquí está la mayoría de evangélicos en el mundo? es decir, aquí es un asidero de evangelio de aquí se mandaban personas a predicar a otros lugares ¿por qué se ha perdido la línea? yo entiendo que hay mucha gente asustada por los terroristas y todo pero ustedes saben que nosotros somos los mismos culpables de tener tantos enemigos en todo el mundo nosotros invadimos un país solo porque tenemos almas nucleares y porque tenemos grandes barcos y soldados a montones no significa que nosotros tenemos que entrar a un país y invadirlo porque nos dio la gana o porque tenemos sospechas todo ese tipo de impulsos que han tenido los congresistas son los que han llevado a este país a tener enemigos donde quiera y tal vez los culpables no son los bueno, en parte sí son los mismos ciudadanos norteamericanos porque ellos son los que ponen los votos pero lo que yo digo es que aquí hay demasiadas iglesias evangélicas hay demasiados evangélicos ¿por qué se vive otra cosa? ¿será que es mentira que Dios existe en la iglesia evangélica? yo no entiendo, yo lo que quiero es que alguien me explique ¿qué vamos a hacer con 12 millones de indocumentados? ¿los vamos a matar? ¿o los vamos a ahogar en el mar? ¿o los vamos a enviar sin pertenencias y hacer más enemigos? ¿usted sabe con qué rencor se van a ir esa gente? tal vez tienen sus casas, sus carros, su vida hecha aquí y los echamos afuera del país que se vayan sin sus pertenencias con todo lo que han trabajado tal vez en 20 años, 30 años, 25 años, 10 años, los que sean y van a llegar a sus países con rencores y les van a contar a todo el mundo y van a comenzar a crear otro rencor otro, otra ¿entiendes? y primeramente ¿qué van a decir aquí? ese es un país lleno de evangélicos lo primero que van a hacer es que las iglesias evangélicas no van a pegar ay, yo no entiendo yo no entiendo lo que pasa ¿qué vamos a hacer? ¿si los matamos? ¿o los echamos? ¿o los matamos de hambre? eso no es el camino si supone que aquí es una iglesia cristiana es un país cristiano no se pueden hacer esas cosas la mejor solución no sería mejor resguardar las las fronteras y hacer buenos documentos que no se puedan falsificar con chip de memorias con códigos y con tipo de cosas que solo las computadoras pueden definir y las computadoras del gobierno y darle papel a esta gente y tratar de arreglar el sistema de inmigración y parar en esto y no permitir más que los que los que los empleadores puedan este tener empleados ilegales ya después de que se haya dado papeles a los demás yo sé que estoy seguro que se va a parar y de una vez poner programas de televisión en los países que usan migrar aquí que esto ya no se puede que tiene mucho peligro enseñarle montones documentales como se hacen aquí porque yo estoy seguro que muchas cosas no saben la gente que viaja aquí son engañados por los polleros o por los que venden o trafican a las personas algo tenemos que hacer los cristianos yo estoy muy herido con la iglesia evangélica porque aquí somos mayorías y este gobierno se ha torcido porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios se supone que que la iglesia tiene el poder yo sé que hay más iglesias pero somos la mayoría aquí si podemos solucionar el problema pero es que tenemos tantos ahora hay tanta gente infiltrada racista en los gobiernos que es duro bueno yo no sé que Dios bendiga este país yo no quiero que Estados Unidos tenga más enemigos yo no quiero maltratar a nadie ni que nadie sea maltratado bueno mi nombre es Roger Yothers me siento frustrado y un poco decepcionado de mi iglesia